Es de noche en la Ciudad de México. Los ojos del C2 están atentos en las calles de la Alcaldía Azcapozalco, donde tienen a la vista a dos sujetos en actitud sospechosa. Aparentemente, ambos masculinos habían participado en un robo a transeúnte, por lo que monitoristas del C2 solicitaron el apoyo de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En tanto, uno de los probables responsables decide despojarse de un arma punzocortante que tira sobre la calle, la cual es recuperada minutos después por los oficiales. Ambos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición ante el agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Para el Oxxo que tenemos en Lerma y Marne, están indicando alarma activada en el Oxxo. ¿Qué unidad se aproxima? En otro punto de la ciudad, monitoristas del C2 tienen en la mida a un sujeto que viste sudadera de color rojo con pantalón de mezquilla y gorra azul, el cual ingresa a una tienda de conveniencia para sustraer mercancía de manera ilícita. Jefe, hay de lo del Oxxo, tenemos al responsable ahí en Lerma y en Amazonas. Hay del X2 de la mercancía, se observa que tiene varios productos ahí en su mochila, hay para el R8 del X2. Con el seguimiento de las cámaras de videovigilancia, se logra identificar y dedicar al probable implicado. Enseguida es detenido para ser puesto a disposición ante el agente del Ministerio Público para aclarar su situación jurídica por su probable responsabilidad por el ilícito cometido. Es el perímetro de la Alcaldía Tlalpan. Un sujeto dobla la esquina en una calle para abordar a un adulto mayor. Tras arrebatarle su teléfono celular, lo empieza a golpear. El afectado intenta defenderse, pero el probable responsable se torna más violento y arremete con más puñetas. Los ojos de la ciudad del C2 ya lo tienen en la mira. Logran ubicarlo cuando cruza a toda prisa un puente peatonal y tras descender se percatan que guarda entre sus ropas el producto de su ilícita actividad. Minutos después, es detenido rápidamente por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aunque intenten esconderse, escapar o pasar desapercibidos, los ojos de la ciudad del C2 darán con ellos, siempre atentos para cuidar de tu seguridad y la de tu patrimonio.